Este capítulo del desafío de Vox estuvo ardiente, pues fue una prueba bastante complicada en la que Gama tomó delantera durante toda la prueba, pero al final era más concentración y suerte, tanto que Alfa los alcanzó y los superó. Ya se están haciendo las estrategias de cómo podrían quedar los siguientes equipos en este nuevo ciclo. Y eso lo pensó mucho Alfa a la hora de poner los chalecos. Así es, decidieron irse por los más débiles y fueron por Zara y por JP de Omega. La verdad es que Omega es un equipo que no ha demostrado absolutamente nada y se conforma con perder. Parece que solo fueran a ser apto de presencia a las pruebas. Este es el equipo que debería desaparecer, como ya lo he dicho en varias ocasiones. Pues si estamos hablando de un concurso de rendimiento donde los concursantes tienen que ir a darlo todo y a estos chicos no se les gana de nada. Hay gente de los otros equipos que se les dé mucha fuerza y mucha actitud a la hora de enfrentar cada una de las pruebas. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.